Hola a todos, este vídeo está dedicado a una respuesta a una consulta que me habéis formulado muchas veces sobre las fuentes de alimentación regulables con LM317 ya sea el mismo con encapsulado TO220, que es el encapsulado que sólo aguanta hasta 1 amperio o el encapsulado TO3 que aguanta hasta 5 amperios pues bien, la consulta es que se me quema el potenciómetro de ajuste me acaba echando humo no funciona la fuente, se queda con el voltaje disparado y se me quema el potenciómetro ¿a qué es debido esto? aquí vemos el potenciómetro por la parte exterior del botón aquí lo vemos por la parte interior que se consigue que se vea más o menos lo tengo aquí situado es el típico potenciómetro de tres terminales espero que más o menos se vea el mismo ahí lo vemos, ahí, en el fondo pues lo dicho, es el potenciómetro de ajuste que tenemos en el frontal pues bien, la consulta es ¿se me quema dicho potenciómetro? ¿por qué sucede eso? la respuesta es bien sencilla el problema que está pasando es que tenéis o abierta o mal conectada o mal posicionada la resistencia de protección de 220 ohmios 1 o 2 vatios que es la que tenemos situada aquí en la placa dicha resistencia, si vemos cualquier esquema de funcionamiento del LM317 muchas veces la posición de la resistencia no queda todo lo claro que debía quedar por ejemplo, en este esquema queda completamente correcto tenemos el voltaje de entrada al LM317 la patilla de ajuste y el voltaje de salida pues bien, tenemos que tener la resistencia correctamente situada entre la patilla de salida y la patilla de ajuste tal como la vemos aquí ¿cuál es la función de esta resistencia? la función de la misma es que cuando nosotros tocamos el potenciómetro que tenemos en la parte de abajo el mismo, en una de sus posiciones llega a cortocircuitar el terminal negativo con el terminal de ajuste pues bien, si no tuviéramos esta resistencia correctamente colocada este potenciómetro se nos quemaría debido a la alta corriente que en uno de los momentos según el mismo se está cerrando completamente llega a circular por él por lo tanto nos pasa una corriente directa entre el voltaje de salida y el voltaje negativo por eso se quema el potenciómetro porque esta resistencia no está correctamente posicionada conectada en este esquema por ejemplo no queda tan claro vemos que básicamente es lo mismo pero por ejemplo la posición del potenciómetro de ajuste nos indica una regulación pero no nos indica claramente que uno de sus terminales de sus extremos tiene que estar puenteado con el terminal central esto es un tema que en los potenciómetros a veces no queda muy claro cuando montamos fuentes de alimentación con los mismos y es que el terminal central tiene que estar unido con uno de los laterales sino que si equivocamos en la unión con uno de los laterales unimos con uno lo único que puede pasar es que al darle al potenciómetro en lugar de girar a la derecha y subir el voltaje lo que haría es bajar el voltaje funcionaría al revés por lo tanto es otro de los fallos típicos de estas fuentes es que el potenciómetro me funciona al revés cuando le doy para subir volumen para la derecha me baja el voltaje pues es porque este puente lo has colocado al revés lo tienes que cambiar de sitio si lo has colocado aquí lo tienes que pasar aquí ¿vale? y el funcionamiento del potenciómetro pues sencillamente es lo que vemos en este esquema tenemos un terminal de entrada un terminal de salida y el terminal regulable el terminal central realmente lo utilizamos como salida por lo tanto unimos con uno de los terminales de los laterales para que en el momento de regular el voltaje de salida no salga por este en el momento de que cerramos completamente o abrimos completamente tendremos la resistencia máxima del potenciómetro pues nada espero no haberme enrollado demasiado con este tema lo dicho cuando tengáis problemas de que se quema el potenciómetro comprobad la resistencia de ajuste que la tengáis colocada adecuadamente ojo en más de un esquema hoy vais a encontrar que dicha resistencia la marcan como 240 ohmios no os preocupéis podéis utilizar una de 220 ohmios perfectamente es la que yo tengo colocada y el potenciómetro de 5K de 5000 ohmios resistencia es de 240 si la vais a buscar al mercado a la tienda vais a tener bastantes dificultades para encontrar la misma se encuentran pero no es tan común no es tan habitual como las de la serie E12 la 220 ohmios espero que os sirva de utilidad que tiene que solucionar la consulta que me hacéis muchas veces sobre el tema del potenciómetro y sobre el tema de la resistencia un saludo para todos y sobre el tema y sobre el tema de la resistencia y sobre el tema y sobre el tema y sobre el tema y sobre el tema y sobre el tema